Estamos ya en el tercer bloque de 7 Cumbres y vamos a compartir con ustedes lo que fue el descenso de Ricardo de la cumbre, nada más y nada menos que del Kilimanjaro, ya con la felicidad de haberlo podido concretar y compartiendo entre amigos se puede decir que era tu compañero Marcelo en este caso y los guías. Sí, estábamos muy contentos, fue un descenso muy particular porque de los casi 6.000 metros que tiene el Kilimanjaro nos bajamos en su totalidad prácticamente porque optamos en no quedar a hacer la noche en el campamento que todo el mundo para para el día siguiente continuar. Nosotros veníamos tan bien, habíamos estado tan bien aclimatados, habíamos disfrutado de esta cima que decidimos continuar, seguir con el grupo de guías y portes hasta la misma puerta de salida de este parque del Kilimanjaro. Tan es así que hasta los guías se asombraban de esta proeza, podemos decir deportiva, de Ricardo y Marcelo en el Kilimanjaro. Empezamos a disfrutar estas imágenes. Son las 1 menos 10 de la tarde, del mismo día 17, de mañana a las 6 de la mañana hicimos cumbre, bajamos a las 8 y pico, 9 y nos vinimos después de almorzar y dormir una hora a este campamento que se llama Mueca, a 3.100. Hemos bajado en total hoy de 6.000 a 3.100. Hemos caminado mucho, bastante cansado. Y lo lógico, el plan era quedarnos acá a dormir, como hacen todos los que bajan. Pero vamos a arriesgarnos y vamos a salir para tratar de llegar hoy a Aruya y tener un día más mañana disponible para poder salir y conocer la ciudad. Así que ahora vamos a tomar un té y vamos a salir a Aruya. El campamento donde todos paran antes de llegar, de irse mañana a la ciudad. Aruya. Yo me tengo que seguir filmando solo. No puedo encontrar a alguien que me dé una mano en esto, así que siempre las tomas de cerca. Cansado. Vamos a ver si ahora tomamos un té y segui. Pochoclo, cabrita le dicen acá, el té y el azúcar, todito grueso. Marita. Ahí estamos con el Marce. No se sabe que son lagunas, si es merienda, almuerzo y ya. Nos trajeron un poquito de ananá. Hay una gente de dónde era, de Venezuela. Salvador. Salvador. Por fin escuchamos a alguien hablar todo año. Nunca, nunca olvidaré esta. Esta. Desde la cumbre hasta abajo. Es la primera vez que dos argentinos dicen que dos personas desde la cumbre esta mañana siguen caminando hasta la puerta de entrada. Encontramos un coche, salimos hacia Narusha. Nos vamos a pasar una noche en el hotel de Meru House. Mañana descansaremos todo el día, haremos nuestras cosas importantes. ¿Y a la noche? A la noche vamos a un sitio donde se vende pizza para comer y regresamos al hotel para descansar. ¿Y tomar pizza con qué? ¿Con cerveza? ¿Cómo se llama? Con cerveza que se llama Kirimanjá. Ahí está, mañana. Y allá viene nuestro guía también. Viene viendo las plantas, arullas. Está viendo por teléfono en medio de la selva. Muy bien, gracias. ¡Poa, poa, poa! ¡Poa, poa! ¡Poa, poa! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! Personajes. Volvemos solos porque toda la gente que baja hoy de la cumbre se quedó en otro campamento. Son las dos menos cuartos. Seguimos caminando. Como verán, todo tipo de ruta nos ha tocado. Ahora por el lodo. Siempre el verde. Volvimos a la parte selvática que habíamos iniciado. Esto es por otra ruta. Descendimos, no por la misma que subimos. Por otra parte, donde nos estaba esperando el coche. En otro menos cuarto de la tarde, hemos llegado. Ahí están los muchachos, los porter nuestros, que trajeron todos nuestros equipos. Desde anoche, que salimos para la cumbre, hasta ahora no hemos dejado de caminar. Estamos muy cansados. Ahora nos vamos a los iguales. Bueno, habíamos hecho más o menos unas 20 horas de caminata desde el momento que habíamos salido hacia la cumbre. Y ahí nos despedíamos. Nos reunimos por última vez con todo el grupo de Porter. Se hace la entrega de las propinas. Nos saludamos. Agradecemos. Y de regreso a la ciudad. Guana Mereneta. Guana Mereneta. Guana Mereneta. Rápido se nos ha pasado esta media hora de este programa de Siete Cumbres. Casi tan rápido como fue todos los programas que hemos dedicado a esta expedición de Ricardo en África. Así es. Estuvimos viendo este descenso de la cumbre del Kilimanjaro. En la puerta de salida. Nos despedimos. Nos saludamos con la gente que nos ayudó. Con todos los Porter, el cocinero y los guías. Nos fuimos hasta Arulla. Hicimos un pequeño recorrido más. Y a partir de ahí empezamos a despedirnos del continente africano. Para adentrarnos en las próximas expediciones de seguir haciendo montaña. Ricardo, podemos adelantarle algo a la gente de lo que se viene en el próximo programa. Recordamos que es una nueva expedición. Así es. En forma de preparación para continuar con el proyecto de Siete Cumbres. Fuimos al volcán San Francisco en Catamarca. Límite con Chile. Una zona en donde están muchos volcanes mayores de 6.000 metros. Nada más vamos a adelantar. Vos ya sabes. Con ese dato tenés que estar prendido para el próximo lunes a las 20 horas. Estar enganchadísimo aquí con Siete Cumbres en la pantalla de Canal Show Sport. Los espero el próximo lunes para ver el San Francisco.